El ingeniero Pablo Munguía nos habla sobre el prediálogo que se hace cada vez más irritante esto en nuestro municipio, pero estas son las impresiones que el ingeniero tiene acerca de esto. Por distintas razones, una es que desde el 2009 se han alcanzado algunos acuerdos, como lo fue el Acuerdo de Cartagena, de India, que se cumplió medianamente. Después, en el 2013, cuando Doña Xiomara Castro era candidata, se firmó un convenio con todos los candidatos presidenciales, en el cual Juan Orlando también fue uno de los que firmó y se comprometió a impulsar las reformas electorales. No se cumplieron. Entonces el partido, por ya la experiencia que se ha tenido anteriormente, decidió no participar en este proceso de prediálogo, porque el tema principal que consideramos que debe de plantearse en la mesa con los distintos sectores del país es la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, es uno de los puntos que se está reduciendo en este proceso, que básicamente es dilatar el tiempo, porque ya son más de cuatro meses que están en este proceso y todavía no se logra alcanzar ningún acuerdo significativo. ¿Usted, como dirigente de Libre, cómo mira la situación de este diálogo a nivel nacional? Solo es para dilatar el tiempo, básicamente, pero no para encontrarle soluciones, porque al final están tratando de insertar diferentes temas de la agenda social que corresponden ejecutarlos a un gobierno. Y si se está planteando en una mesa de diálogo nacional, significa que los últimos nueve años de gobierno del Partido Nacional ha sido fracaso, pues porque se están planteando temas en salud, en educación, en ambiente, en economía, dentro de este diálogo nacional, que se considera que debe ser para temas estructurales, como por ejemplo las reformas profundas que se deben de hacer al sistema electoral, también al sistema de justicia y sobre todo la convocatoria de un proceso nacional constituyente que mande una nueva constitución de la República y un nuevo orden jurídico del país. Mientras no se suman esos temas como puntos principales, seguramente eso lo va a ser para dilatar en el tiempo y no buscar soluciones profundas a la crisis que vive el país. ¿Ustedes, como cabecillas, logran ver esto a futuro hecho una realidad o simplemente esto quedará en las mesas de propuestas? Pues creo que solo se van a plantear algunos temas porque al final no tiene carácter vinculante, es decir, están algunas personas a título personal que participaron en el proceso electoral, pero muchos de los puntos tienen que discutirse en el Congreso Nacional y ahí son las bancadas que tienen representación a través de sus diputados y diputadas quienes finalmente deberán conocer, discutir y aprobar algunos temas que son importantes para el desarrollo político, económico y social del país. Entonces el diálogo básicamente solo busca legitimar de alguna manera al gobierno actual, pero no buscarle soluciones porque al final son temas políticos que tendrán que discutirse en el Congreso Nacional y además no podemos desconocer la presión de la Embajada de los Estados Unidos que está decidiendo mucho en el país. Cuando la verdad se hace noticia, Orange Star siempre será primero. En imágenes de David Mayer, reportó para ustedes, Anabely Tejeda. Anabely Tejeda. Anabely Tejeda. Anabely Tejeda. Anabely Tejeda. Anabely Tejeda.